Fueron liberadas las mujeres colombianas que estaban privadas de su libertad en Cárdenas, Tabasco. Así lo dio a conocer el gobernador del estado, Carlos Manuel Merino, en su cuenta de EX. Aunque no ahondó en las condiciones de salud en las que se encuentran, ni el desarrollo del operativo, aseguró que ya estaban bajo resguardo de la Fiscalía Estatal, quien es la encargada de llevar a cabo las investigaciones en torno al caso. El gobernador celebró que la liberación de este grupo de mujeres se diera a menos de 24 horas de conocerse el caso, el cual fue atendido a petición de la cónsul colombiana María Soledad Garzón Forero, según lo diera a conocer el vocero del gobierno estatal. Derivado de una carta presentada ante el fiscal general del estado, el licenciado Nicolás Bautista, la cónsul de Colombia en Cancún envió esta carta pidiéndole la información para que se pudiera saber el destino de cuatro muchachas y otras más, no menciona sus nombres.